Hola, María Elvira, ¿cómo estás? Hola, Alején, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bueno, esperando ese día de San Valentín, el viernes 14. Y bueno, quiero compartir contigo, bueno, somos de Venezuela ambas, y bueno, podemos compartir un poquito cómo lo celebramos en nuestra tierra. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo lo celebran ustedes? ¿Qué vives tú? ¿Qué has vivido tú en tu entorno escolar cuando estás en el colegio? ¿Cómo lo celebran? Bueno, primero que nada, quiero también agregar que aquí, además de decir Día de San Valentín, también decimos Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. Es cierto. Bueno, en el caso de los niños, por ejemplo, mi hijo en la escuela tiene un compartir el viernes, porque también celebran el Día de la Amistad. Entonces, él debe llevar algo para compartir con sus compañeros. Cuéntame de ti. Sí, bueno, yo he trabajado en, bueno, por supuesto, hemos trabajado ambas en colegio, y sabemos que allí los niños lo disfrutan mucho porque hacen intercambios, qué sé yo, de tarjetas. En Venezuela, por lo menos, se vive de esa manera, ¿no? Los niños siempre tratan de llevar, de hecho, inclusive yo recuerdo que antes los niños llevaban regalitos a las niñas, o sea, en verdad, demostrando la amistad y el cariño, y llevaban flores o llevaban chocolates. O sea, realmente se vive muy lindo en los colegios, ¿no? Es algo muy genuino, es algo muy, bueno, es casi infantil, pero de verdad que se vive, tú sabes, ese sentimiento bonito del día, como tú dices, que en Venezuela le llamamos también el Día de los Enamorados. Es cierto. Quizás en el resto del mundo le llaman San Valentín, ¿no? En honor a San Valentín de Roma, porque es una fiesta católica. Nació de allí. Pero nosotros lo vivimos muy bien. Bueno, cuéntame más de tu experiencia, y en familia, con tus amigos. Bueno, fíjate que ese día, como dije anteriormente, no solamente es un día para el amor de pareja, sino también de los amigos, entonces ese es un día perfecto para mandarle una tarjeta a una amiga, al menos por el teléfono, por mensaje, enviarle una tarjeta, decirle gracias por su amistad, lo importante que esa persona es para ti, y también a la familia, porque es un día del amor, no solamente del amor de pareja. Es cierto, es cierto, sí, claro. Claro, las parejas, ¿verdad?, bueno, viven ese momento muy lindo, porque bueno, normalmente salen a comer, salen a disfrutar un rato juntos, bueno, por lo menos el caso de los novios, ¿no?, y de las parejas, de los esposos, pero sí, realmente se vive de una manera bien bonita, por lo menos en Venezuela, se ha vivido de esa manera, se comparte mucho, con mucha alegría. En este momento con las redes sociales, tú sabes, por la cuestión del WhatsApp, hay envíos de tarjetitas virtuales, y son muy lindos, son aplicaciones muy bonitas, que bueno, es lo que tú dices, es demostrar o dar gratitud a la otra por la amistad, por el cariño, realmente se vive muy bien. Y tú, este, ¿qué has observado?, ¿has observado que las personas de todas las edades lo celebran, o es algo más de jóvenes?, porque yo no me he fijado en los últimos años, pero, ¿qué piensas tú? Bueno, mira, yo sí pienso que es una festividad más que todo para, tú sabes, para niños y jóvenes, o sea, lo viven con mayor intensidad, sin embargo, sin embargo, las parejas ya de edad, y yo creo que también, ¿por qué no?, ¿por qué no?, este, demostrar en ese día, ¿verdad?, el afecto, este, el cariño, sí, sí lo hacen, quizás no con la misma intensidad, ni con la misma frecuencia, ni con la misma, bueno, ni la cantidad, ¿no?, pero sí, sí lo hacen, pero realmente, yo creo que el rango de edad, por lo menos lo que hemos vivido en Venezuela, es más que todo los niños y los jóvenes, o sea, la gente es joven, la gente, sí, y joven de espíritu, realmente, ¿no?, o sea, sí, exacto. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque no recuerdo ver tanto en las parejas de más edad, el interés por celebrarlo tanto como el interés que tienen los jóvenes o los niños, bueno, los niños en el caso de celebrar la amistad con sus compañeros, sí, pero es verdad, el amor no tiene edad. Exacto, no lo tiene, sí, y bueno, yo creo que el día de los enamorados, yo creo que siempre seguirá siendo un día de referencia para eso, para demostrar cariño, demostrar afecto, yo por lo menos, este, bueno, yo siempre, yo estoy en esta, tú sabes, de dar gracias, y yo creo que ese es el momento para darle las gracias a las amistades, ¿no?, decir, mira, gracias por estar allí, gracias por ser mi amigo, ser mi amiga, este, bueno, gracias por ser mi estudiante, en realidad, porque hay que demostrar el afecto, y más que todo ese día, bueno, celebramos San Valentín, fíjate que yo estaba leyendo la historia de San Valentín de Roma, y dice que se nombró ese día, el día de los enamorados del amor y el afecto, es porque él hacía muchas obras benéficas, y siempre lo daba con mucho cariño, con mucho afecto, entonces, bueno, la iglesia católica lo nombró, ese día nombró el día de San Valentín, entonces, a pesar de que nosotros vemos la figura, por lo menos en Venezuela, yo recuerdo que en pequeña veía el cupido con la, con el arco y la flecha, o sea, es algo muy mítico, ¿no?, realmente algo que no, pero sí, realmente el origen es de allí, ¿no?, es de San Valentín de Roma, y es bonita, pues la historia es bonita, yo, yo estuve leyendo un poco y me pareció bien chévere, una referencia bien bonita, entonces, bueno, este, realmente es un día para celebrar, y celebramos a través de... Ajá, ¿cuáles son los regalos más comunes que tú ves? Como chocolates, flores, ¿qué regalos son los que tú más ves? Yo creo que los más, los regalos más comunes que yo veo son flores y chocolates. Ajá, sí, los chocolates, los bombones, las flores, las tarjetas en este momento, las tarjetas virtuales. Ajá, sí. Sí, este, sí, y bueno, realmente esos son, esos son los regalos más comunes, ¿no?, más frecuentes, las flores y las, y los chocolates, ¿no?, y de verdad que, bueno, uno cuando ve flores y chocolates ya va a la referencia del día de los enamorados. Sí, es verdad. Este, bueno, yo creo que una cosa importante es que más que regalo, lo valioso de ese día está en, ni eso, es que es del amor, de las personas que son importantes para nosotros, como nuestras amistades, más que de regalo material, porque a veces una tarjeta puede ser regalada con tanto cariño como, como unos chocolates. Es así, es así. Sí, no, es lo que, es lo que digo, pues que realmente es un día especial, pues un día de demostrar afecto y, y eso, y dar gracias por, por, por la gente que está al lado nuestro, por existir, por, por estar allí, por darnos cariño, por darnos esa compañía. En realidad, bueno, y fíjate, a través de, de nuestra escuela Go Talk To, podemos tener este contacto y, y bueno, y enseñarles un poquito más de nuestra cultura, en este caso venezolana, ¿no? Realmente muy, muy regional, porque es de, de Venezuela, ¿no? De, de nosotros, de, 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 de todos, de todos los, de todos los venezolanos, para, para Latinoamérica. Sí, exactamente, y sería interesante que las personas que nos están viendo hicieran comentarios de cómo celebran ellos el Día de los Enamorados, si hacen algo diferente, este, si las personas de más edad también lo celebran con la misma intensidad que los jóvenes, o si los regalos son diferentes. Me encantaría leer esos comentarios. Oye, sí, y los invitamos a que, a que hagan esos comentarios cuando vean este video, ¿no? Y fíjate que a mí sí me gustaría, pues, la gente, la gente en Chile, la gente en Argentina, en, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, bueno, en toda Centroamérica, Costa Rica, Panamá, eh, bueno, este, sí, Nicaragua, Guatemala, todo, todo, Honduras, y bueno, y por supuesto, este, los amigos mexicanos, por supuesto, yo me imagino que también tienen una forma especial de, de celebrar, y bueno, sí, nos encantaría compartir esa, que, que compartan con nosotros esa, esa información, ¿cierto? Para, para que la cultura sea más global, y no solamente venezolana, sí, en realidad. Aunque yo creo que tenemos mucho en común, los latinos tenemos mucho en común, inclusive en, en España, tenemos algo, sí, tenemos esa raíz común, y yo creo que, que todos nos inclinamos hacia, hacia eso mismo, ¿no? A, a dar regalos, a, a dar chocolates, a expresar cariño, pienso yo que es así, ¿sí? Sí, sí, exactamente. ¿Cuáles son tus planes para el viernes? Bueno, aparte de trabajar, aparte de trabajar, sí, este, bueno, no, eh, eh, no sé, enviar tarjetitas virtuales, porque, eh, sí, estoy un poquito retirada ahorita, estoy lejos, estoy lejos, pero bueno, con el, con el corazón pegadito ahí a, a mi gente, ¿no? Este, pero sí, bueno, trabajar, y quizá, no sé, salir con, con una amiga, eh, no sé, de repente a celebrar algo por allí, un poquito, y después, bueno, después a descansar, pero sí, este, eh, aprovechar ese ratico de, de, de alegría. Y tú, ¿cuáles son tus planes? Bueno, yo también, yo voy a trabajar, por supuesto, y voy a aprovechar ese día para enviarle tarjetas, mensajes bonitos a tantas personas que son especiales para mí, eh, por supuesto que mi hijo va a compartir con sus amiguitos en la escuela, va a llevar algo para, eh, intercambiar con ellos, y, eh, bueno, para mí es un día muy feliz, no tengo un compañero en mi vida de pareja, pero es un día muy feliz, porque. Claro. Hay tantas personas bellas, eh, alrededor, que me da mucho cariño, incluso, pues, también es un buen día para, eh, agradecerles a los estudiantes que son, bueno, parte de esta familia, y que después de tanto tiempo uno va, eh, eh, teniendo tanto cariño hacia ellos, así que, bueno, es un día, en general, un día muy bonito, un día para, eh, darle, eh, gracias, como tú dijiste, a las personas que apreciamos, y, y eso, así es como lo voy a celebrar. Qué bueno, qué bonito. Bueno, este, nada, le invitamos a nuestros amigos y hermanos latinoamericanos, qué bueno, que, que se unan y, y nos compartan, ¿verdad?, cómo ellos celebran en su país el Día de los Enamorados, bueno, nosotros le llamamos así, el Día de los Enamorados, pero quizás en otras partes le llamen, ¿verdad?, como el Día de San Valentín, como lo dicen Estados Unidos. Sí, a los latinos y a personas que nos estén viendo desde cualquier parte del mundo. Ah, no, claro, por supuesto, todo lo que, todo lo que quieran aprender español y saber un poquito de nuestra cultura, bueno, pueden practicar aquí, pueden por lo menos escribir y compartir la información. Sí, bueno, me encantó hablar contigo y que, bueno, que esta, que, que se repita y que, bueno, que el Día del Amor, que viva el amor y que la pases muy bien. Y tú también, y gracias por, por todo tu cariño aquí en GoTalk2 y por trabajar conmigo porque es un placer trabajar contigo. Igualmente, igualmente, igualmente. Bueno, un placer. Muchas gracias y gracias a todos los que nos escuchan. Adiós. Ok, chao, adiós.